Pasa el esférico con confianza, ¡chuta a puerta! ¡Gran pase en la zona! ¡Y se la va! ¡Madre mía! El centro busca el área. Corta el pase casi sin despeinarse. ¡Gran! Una oportunidad de ponerse por delante desde el punto de... El jugador mete la pierna. ¡Pruébala! ¡Chuta a puerta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!